Corazón. ¿Qué, por qué? Te permito que me hables así, que te ponga un alto. Tal parece que hasta los demás han ido notando. Que falta mucha comunicación entre nosotros. Hemos tenido tantos problemas. Hemos peleado tanto en la sala, en la habitación, a cualquier hora y momento. En lugar de discusión es lo de menos cuando las cosas, las cosas no andan bien. Y yo, yo te busco y tú me das la espalda. Yo platico y tú me alzas la voz. Yo agacho la mirada y tú, tú golpeas mi corazón. Al diablo lo nuestro se acabó, tú no eres mi otra mitad. ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien llore más cantidad? Al diablo lo nuestro se acabó, voy a desaparecer. Y al menos pidiéndote perdón, no me volverás a ver. Al diablo lo nuestro se acabó, tú no eres mi otra mitad. Al diablo lo nuestro se acabó, tú no eres mi otra mitad. Siempre tengo que ser yo, siempre tengo que ser yo. Al diablo lo nuestro se acabó, tú no eres mi otra mitad. Al diablo lo nuestro se acabó, tú no eres mi otra mitad. Y al menos pidiéndote perdón, al diablo lo nuestro. Al diablo lo nuestro se acabó, tú no eres mi otra mitad. Al diablo tú, al diablo yo, al diablo todo. Adiós